Surcar los cielos con tu dron o escalar montañas con total seguridad son algunos de los 80 cursos de verano que oferta este año la Universidad Miguel Hernández. Los cursos de verano de la UMH están abiertos a todos los públicos y los hay para todos los gustos, edades y bolsillos. Hoy en Reportajes UMH nos sumergimos en los cursos de verano de la Universidad Miguel Hernández. Los drones cada día cobran más interés por sus aplicaciones sociales y civiles. Su potencial para moverse en el espacio y la multitud de cámaras y sensores que pueden incorporar ha hecho que se conviertan en una herramienta imprescindible para una gran variedad de campos como la arqueología, la agricultura o la construcción. La UMH imparte un curso de verano donde los alumnos aprenden a construirlos y a pilotarlos. El curso se llama Construcción de drones de código abierto porque intentamos no solo aprender a volar sino que los estudiantes entiendan cómo funciona un dron, cómo programarlos, configurarlos, destriparlos, por así decirlo, para poder crear nosotros nuestras propias soluciones a los problemas medioambientales, sociales, culturales, políticos que pueda haber gracias a una tecnología tan poderosa como son los drones. Como veis está todo hecho con materiales como muy de andar por casa para que sea un dron muy barato. Tiene un coste aproximado de unos 100 euros y en lugar de colocar una cámara podríamos colocar un teléfono móvil con las aplicaciones. La aplicación más directa sería hacer mapas. Gracias a la cámara podemos hacer fotografías aéreas totalmente cenitales y transformarlas después en un mapa. Con las luces estas podemos ver dónde está la cabeza. Como vemos las luces azules son la cabeza y si tú le das para adelante iría para allá, si le das para atrás iría para acá. ¡Gracias!